No hay director de periódico que no cuente la verdad. O sea, tendrá que estar en una línea política o en la que quiera, pero su papel es director de periódico para contar la verdad y completa. Lo de la censura hasta el año 66, eso fue horrendo. Y luego el año 66 marcó un punto de partida, es decir, que era la responsabilidad de cada director. Yo creo que es una equivocación que ha habido fuerte plantearlo como si el franquismo hubiese cortado radicalmente todo tipo de conexión entre los lectores y la verdad y la gente. Y eso no fue así. Entonces podía haber más o menos persecución, pero no era una cosa tan dramática. Si había temas de colisión, pues muy bien, pues esos temas ya los tenías que torear. La ley de prensa fue muy importante. O sea, la ley de prensa incluso pensamos que iba a ser más importante. O sea, que luego hubo un freno y durante bastantes años, desde el 66 al 75, que muere Franco, pues es una situación muy extraña, como resbaladiza, pero en la cual se buscaron equilibrios. O sea, en el caso del cierre del Alcázar, pues fue porque insistentemente hubo una política de aperturismo continuado y con riesgo personal por parte no del director, sino de la empresa y de todo el montaje, decir, bueno, aquí, esto, ¿hasta dónde llegamos? Y si tenemos libertad de prensa, pues hay que ejercerla, ¿no? Bueno, yo creo que discrepancias con el régimen no eran en el sentido estricto de la palabra, sino un deseo de aperturismo que yo transmitía a la gente, o sea, porque se veía, era de sentido común, y no solo yo como periodista, sino muchísima gente honrada que decía, bueno, pues esto es la guerra, pues ha sido la guerra, pero ya ha pasado y entonces aquí hay que sumar, no hay que restar. Yo creo que uno de los factores que ha sido la columna vertebral de mi recorrido profesional ha sido el construir, no el destruir. No estábamos todo el día con Franco, 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 como si estuviese a dos palmos de la nariz. Era el jefe del Estado y además yo creo que él con sabiduría fue recortando cosas con la sorpresa de que de pronto se endurecía más el asunto. ¿Por qué? Por una cosa exterior, porque nos atacaban, o nos atacaban, o por lo que fuera. Yo consideraba que era un señor que había ganado la guerra, que luego se prolongaba esa situación, que era una situación un poco anómala y que intentábamos todos, sobre todo la gente más joven, pues que hubiese representación del pueblo en las funciones de gobierno y que las cortes no fueran una mera cuestión automática luchando por hacerlo bien. O sea que hay que respetar mucho a los políticos de entonces. España había que levantarla después de una guerra tan difícil como la nuestra. Y luego pues eso lo ves y no estás con odio y amor continuo, sino que estás viviendo. El reflejo de la vida es la clave del periodismo. Cuando murió Franco, pues yo creo que hubo una valoración global o positiva de decir, bueno, pues este hombre ha servido mucho y luego, por otro lado, pues gente que ya era hora de que se muriera. Franco ha muerto, voy a informar a la gente de cómo ha muerto. Y por tanto, no me planteaba cuestiones de decir o qué bien o qué mal, sino sencillamente Franco ha muerto. Y por tanto, teníamos ya al día siguiente, teníamos un problema que era informar y qué va a pasar y quién va a coger la batuta de esto y cómo va a ser. No era plato de gusto lo que podríamos llamar el lado negro de Franco, pero tampoco es que yo adoptara una postura de decir, bueno, pues esto que mal lo hicieron, que tal. Yo he sido un director poco político. Es decir, yo he sido un buen técnico y un profesional de respuestas. Mi postura era no muchos amiguetes ni muchos correiveidiles. España, y ahora mismo estamos en una situación curiosa, pues hay que sacarla adelante y entonces cada uno tenemos nuestras cosas, tenemos que convivir con gente que piensa distinto.